Hasta el momento, sobre eso estuvo trabajando la consultora Cifra durante estos últimos días. Ayer se presentó el informe en Telemundo, tenemos a Mariana Pomiés del otro lado. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Cómo están? Buen día Mariana. Bueno, ¿por dónde le entramos al informe de ayer? Por un lado, ustedes empezaron a ver como una situación de diagnóstico, ¿cómo había sido en general la evolución de los casos a lo largo de todo este año? Claro, porque a la hora de evaluar cómo los uruguayos hoy lo ven y cuál es el resultado de esta situación, primero es ver, bueno, confrontar con la realidad, porque sabemos que muchas veces las percepciones no coinciden exactamente con la realidad o llegan un poco después, ¿sí? Y una cosa interesante es ver cómo ha sido la evaluación el año pasado cuando los casos eran bajos, cuando hablábamos de menos de 100 casos, ¿no? Y el gobierno ha tenido una evaluación muy satisfactoria en esos momentos en que lograba controlar los casos, en que los casos venían bajos, si vemos una gráfica, si nos imaginamos, ahí está esa línea azul que va marcando los casos, los casos venían bien bajitos, lograbamos controlar la pandemia, pero ya a fin de año, en noviembre, como se ven amarillitos, empiezan a subir, diciembre fue un momento de gran escalada, pensábamos que estábamos en lo máximo que se podía llegar, se hablaba en ese momento, pero vino enero y siguió subiendo. Los resultados de las fiestas, de las vacaciones generaron un aumento que a principios de febrero bajó, pero a medida que nos acercábamos, bueno, carnaval y sus efectos empezó a aumentar. Hoy estamos, decimos, llegamos a 1.500 y pico de casos hace dos días con el tope de casos. ¿Cuál es la percepción de esto como problema, no? ¿Cuánto le preocupa a los uruguayos la salud y cuánto le preocupan las otras cosas que pasan? Porque uno ve esto y los escucha a ustedes y escucha y lee la prensa y es todo COVID, ¿no? Toda la preocupación es la cantidad de gente enferma, la saturación, pero en realidad, si miramos la gráfica que muestra la percepción de los problemas, vemos que los uruguayos hace mucho tiempo están muy preocupados por otro tema. Es que la pandemia tiene dos partientes muy grandes, la salud y la economía, ¿no? Exactamente, pero de la economía no se habla directamente como una consecuencia. En general hablamos de los casos, de los test, de las camas de CTI, pero todo esto ha tenido un impacto en la economía, que es un tema que es acuciante para los uruguayos. De hecho, en mayo, el 46% de los uruguayos decía que ese era el principal problema, bastante por debajo de la preocupación por la salud. Estamos viendo en el gráfico que estamos viendo la línea verde, la preocupación por la economía, la roja por la salud, se van entrecruzando, ¿no? Exactamente. A veces sube un poquito una, a veces la otra, están siempre arriba. Y mirá la inseguridad de dónde está, ¿no? Abajo, enterrada. La inseguridad históricamente había sido la gran preocupación de los uruguayos. ¿Te acordás que estuvimos años hablando de la inseguridad como el principal problema, pero despegado de los demás? Y la pandemia nos cambió, pero no solo nos cambió la percepción de la salud, que ahora está en rojo bastante arriba, sino la preocupación por el trabajo. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque uno siente los reclamos hacia el gobierno. Ustedes hablaban, bueno, ¿qué medidas se van a tomar? Frente a este panorama lo que encontramos es que para los uruguayos la preocupación por la economía es muy importante. Y yo creo que las decisiones que ha tenido hasta ahora el gobierno de dejar la economía abierta, como habla el presidente, de que siga funcionando la economía, responde a esto. No solo a que él crea que es genuino, a que los uruguayos ven peligrar su trabajo y les preocupa eso, tanto como la posibilidad de contraer coronavirus o más para muchos uruguayos. Es decir, cuídennos la salud, pero no nos afectan la economía. Tomen medidas que nos defiendan la salud, pero cuidemos esa economía que tantos empleos se ha llevado y que no queremos que se sigan llevando. Algo así. Claro, porque tiene que ver con el comer todos los días, ¿no? La posibilidad de poder llevar un plato a la mesa, de darle de comer a tus hijos. No solo el hecho real de que mucha gente ha perdido el trabajo, sino el temor a que esto siga aumentando y que pueda llegar a perderlo. Hay mucha gente que hoy tiene trabajo, pero que dice a mí me preocupa perder mi trabajo. ¿Sí? Entonces, esto explica por qué a lo largo de todo este año la evaluación de la gestión de gobierno, a pesar de que, como vimos al principio, los casos aumentaron en los últimos 4 o 5 meses, siempre ha sido muy positiva. La gente está muy satisfecha con lo que viene haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque prioriza que la economía siga funcionando, aunque sea, no 100%, como sabemos que está, pero en su mayor parte, porque eso le garantiza el poder sobrevivir económicamente y darle de comer a sus hijos. Entonces, lo que nos muestra todo este año es que de abril hasta febrero, o sea, a lo largo de todo este año, hay un 36%, un tercio de los uruguayos que dice el gobierno está haciendo muy bien la gestión de la pandemia, más otro tercio grande que dice lo está haciendo bien. Incluso en julio, cuando se abre la economía y salimos a la calle de nuevo, era casi el 90% de los uruguayos que aprobaba la gestión de la pandemia de parte del gobierno. Hoy es un 36% que dice lo está haciendo muy bien, más un 39% que lo está haciendo bien. Estamos hablando del 75%, tres cuartos de los uruguayos aprueban la gestión de gobierno en este momento, a pesar de que los casos se estén disparando. Esto está teñido, como ahí se ve, de la camiseta política. Lo que vemos acá en el cuadro es que, bueno, obviamente los votantes del Partido Nacional y de la coalición están mucho más satisfechos y que los frentistas son los que más manifiestan disconformidad. ¿Cuándo se hizo la encuesta, Mariana? La encuesta se terminó el 28, o sea, cuando empezábamos a vacunar, los casos siguieron aumentando, pero ya esa semana nosotros íbamos controlando con la encuesta, se estaba disparando. Ya estábamos en un momento de crecimiento, ya la preocupación estaba, pero también estaba la preocupación de qué pasa con la economía. Y lo interesante acá es que si bien, como vemos, los votantes del Frente tienen más rojitos y naranjas, que son juicios negativos, la mitad aprueba la gestión del gobierno en esta área. Más de lo que aprueba la gestión del gobierno en general. ¿Se acuerdan que hace unos días mostramos qué opinaban respecto al conjunto de la gestión del gobierno? Sí. Pues, les parece que está haciendo mejor la gestión de la pandemia que la gestión del gobierno en general para los frentiaplistas. Esto también es un apoyo al gobierno, ¿no? En esta área muy sensible, hay incluso un poco más de unanimidad de lo que hay en cuanto a su gestión general. Eso es muy bien. Habrá que ver. Mariana, ¿qué pasa con el tema de la vacuna? ¿Los que piensan vacunarse o no? Que es la próxima información que tenemos. Sí, estuvimos mostrándose unos días que en realidad la propensión no es 100% como quisiéramos, ¿sí? Es el 56% que se quería vacunar más un tercio grande que no. Hoy las noticias son buenas, ¿no? Hoy hablaban ustedes de que el tramo de 50-70 aparece hasta que ya saturó los cupos. Pero ayer también se dio la información de otros grupos que ya se pudo vacunar que están lejos del 100%, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si no nos vacunamos, esto no cambia. Y esa preocupación que mostrábamos la tratamos de ver en otros países. ¿Qué pasó en otros lados antes de la vacuna y después de que se empezó a vacunar? Y un ejemplo es Estados Unidos. Lo elegimos porque las cifras previas al comienzo de la vacunación son casi iguales a las de Uruguay, ¿sí? En Estados Unidos, antes que se empezara a vacunar, el 51 decía que se iba a vacunar, acá es el 55. Pero el 39 decía que no se iba a vacunar y acá es el 36, muy parecido. ¿Y qué pasó cuando empezaron a vacunarse? Cuando la gente empezó a ver que con la vacuna no pasaban grandes cosas, que la gente no tenía efectos secundarios, que no había problemas, uy, más gente dijo, yo me quiero vacunar. Y un mes después, o casi un mes y medio después de que se empezaron a dar las vacunas, ya era el 68 que quería vacunarse. Probablemente en Uruguay. Si esto sigue así y las vacunas no generan ningún efecto, como está pasando ahora, la gente se está vacunando y dice que no hay problema, esto vaya aumentando. Es interesante en los Estados Unidos porque en esa gráfica desaparece prácticamente la zona de ese 10% que no sabía qué hacer cuando empezó la vacunación y también baja los que decían que no, ¿no? Exactamente. La gente se va animando y sabemos que además los uruguayos somos bastante de, bueno, que pruebe otro primero, ¿no? No somos grandes avanzadores, ¿no? Eso de tan ilustrados como valientes, no, no corre entonces con las vacunas. Bueno, pero capaz que una semana después ya somos más valientes. O sea, malo, ¿le oíste que ya se acabaron los grupos? Se acabaron los grupos de enfrentar la vacunación. No, no, pero bueno, como que sea otro el primero, por eso. Ah, bueno. Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Veremos cómo evoluciona esta película entonces. Cómo no, estamos en contacto. Muchas gracias, Mariana. Y nosotros le contamos...